Bueno, bueno mi gente bella, bienvenidos a un videito más de su canal Juventud en Acción el día de hoy estamos aquí donde mi mami porque nos dijo que tiene algo muy especial para nosotros que nos va a preparar una comida muy rica que es, no sabemos porque es una sorpresa y si la decimos ya no va a ser sorpresa como tres meses de que hicimos la tela y no hemos probado sopa de gallina no, yo tengo años yo tengo años, pero años de no tomar mi poquito de sopa de gallina de las que hacía mi mami reventazón de gallina si es mi hermanita del alma matazón de gallina me voy a alimentar porque vamos a salir a chotear con mi hermanita de gallina me voy a poner una licra y una camisa de tubo oiga amiga, y que te la traiga a ella no, no se la traiga a usted que se la ponga un tenis blanco y mire, y nos vamos a poner un rótulo en el lomo donde dice plaza vacante donde dice plaza vacante cliente yo quiero oh my god le dijeran y lo bueno es que como entre más grandes sean las personas se va a ser de grande amiga no se quien fatura pueda tener usted se va a ser el rotulón es que fíjense que esa es una pasada ahí en guatemala estaba contando un muchacho como mis hermanas fueron a cortar algodón con tantos hipotales muchachos y dice que estaba una muchacha dice que ella se veía humilde y nadie tenía valor ni hablarle de los hombres ella se veía humilde todo y ella quería que más de un hombre le hablara, que se la cuenteara y que dice nadie pues una vez dice que dijo me voy a poner un rótulo en el lomo y diciendo esas palabras que le estoy diciendo a nombre cuando los hombres vieron el rótulo dijeron todo sobre ella hermanita de ella de veras yo quiero hacer un saludo muy muy especial para una amiga de la amiga Nina que dice que ella le empezó a decir que miraba este canal y que lo viera entonces vino la muchacha y empezó a ver los videos dice que no se ha suscrito pero si está viendo los videos es una amiga de la amiga Nina y que ella es de Guatemala y dice que es unos tamales bien buenísimos así que bienvenida al canal Juventud en Acción espero que ahí siga viendo los videos y gracias ahí a la amiga Nina también por la publicidad probemos tamales si muchas gracias gracias a la amiga Nina por recomendar nuestro canal y como ya saben nuestro canal se caracteriza por ser un contenido para toda la familia y le pedimos mucho a Dios porque esto siga así por mucho tiempo porque este contenido sea siempre contenido familiar así que gracias a la amiga Nina y gracias a esta amiga de ella por ver nuestro video exactamente a mi hija me olvidó yo le iba a preguntar hoy el nombre de ella para hacerle ahí el saludito pero se me fue por algo exactamente así que ahí están los saludos ahí para ella gracias por estarnos apoyando y saludito general pues también para todas aquellas personas que ven los videos para todos los babies todas las mamis las personas que son súper súper fiel yo ahí la vez pasada dejaron unos comentarios diciendo que ellos no comentaban pero si miraban los videos así que gracias y gracias por este día ver este comentado verdad y ver hecholos saber que no tal vez no siempre lo hacen pero si ahí están pendientes con los videos y se les agradece mucho igual hay una amiga que aparecía como Genesis no viste comentar este este ahí en la cuenta si no tiene Genesis no me acuerdo como pero al meterse ya ahí en el perfil aparece Genesis Genesis no me acuerdo como que hace poco la ha visto que comentan yo me quedo muy flojo buscando enfoque andaba pero está mejor aquí está mejor aquí si solo mira Ren y corre para la cocina saludito con mi cuñadita blanca bendiciones si saluditos ahí para la Mireia y dijo que quiere que le cantemos bicha mireñita de veras saben que me dijo al 30 del cumpleaños bicha no me van a poner celosa saben que dijo la blanca ay vos me o qué gorda estás ah sí pero saben que fue lo más bonito que me dijo vos me dijo más bicha te estás haciendo oh dije yo esas son canciones para mis oídos dije yo así que ah mira ahí está mi tía tía no se va a vender botre mira ya se está viendo mira y la María y la María y la María donde no te vas el gancho y como ella no está tan tan alentada y a mí me dijo a mí me dijo que es pura artista me miraba me dijo ay se equivocó y le moví la cintura ¿por a quién? mira la tóra ¿por a quién? por la güira ¿quién es la güira? yo no sé nada ella sabe ella sabe es que sí la canción no hubiese traído las llaves yo iba a mandar a traer 10 dólares de pan pero como no trajo las llaves 15 dólares de pan 20 20 sí ahorita después de una porque miren como pueden ver está mojado llovió pez como lo saca la carita y me voltea a verle ya nomás amor pues como 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 a dibujito como a lo a dañar y mire vega y no hace también no le ha dado pues este bien pero que lo que pasa es que la felicidad no es que como normal no es para darle ese también no por lo menos por si le duele la mano no la manda si le duele el huesito o la cabecita si no tiene nada no le puede estar dando mucha medicina si la verdad pues está bien serio y con las enfermedades andan dando una fiebre bien tremenda mi gente así que mi mami ya está consintiendo ahí a su yerno ahí con miren nada más ni nada menos porque no lo votó porque no hizo la votación si de veras mami y estaba a dar ver esto échale levántelo levántelo ahorita estamos en eso y me le dan cafecito a la niña lidia por favor ay pipianes en crema ganas de comer pipianes en crema tiene dígale 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 que ganas de comer pipianes en crema tiene yo saben de que tengo ganas ya me pasó lo de los pipianes sangochaditos hoy quisiera probar pipianes así en crema mami ya no tenés pupusas pues yo con lo que si me quedé ganas con un elote y dónde habías comprado mami ay ay a donde la niña lipa me lo regalaron ahhh son las cuatro casas los benditos son de la hermana linda de la marilú de la hermana blanca de la hermana chayo y de la rebalza con esa boladilla rebalza y piense que cuando cuando no se le quita esta tapadera dilata el café caliente dilata como esta boya de la usa de la usa de la otra humillita así no le gusta café no grandes regalos de la marilú si ya estuvo ya estuvo bueno así que lo vamos para afuera vamos para afuera pan dígale su tío porque ya estaba mencionando dígale pan pan quiero ay tan bonito pan la mamá quiero decir que bueno ya va a venir el panadero mi amor si pan vamos a comprar pan ya va a venir el panadero y vamos a comprar pan mi amor no ya no viene hoy no pasa ningún panadero no porque yo 40 dólares andaba destinado para eso pero lastimosamente mi gente como que para velorio yo porque les quería dar pan a ustedes para unos tres días y la regamos no me traigo las llaves y de verdad quedó hablando y el profesor de la mano no la sabe ya eso lo hizo a propósito no hombre todavía le di a la maria bueno así que miren cómo está mi gente el cielo chulada chulada hermoso aquí hay una amplitud para poder echarlos un partidito pero chulada mi gente es que troten siquiera para que les quite el el sueño que saben sapos dijeron mi mamá esa no la vimos nosotros vaya rene venga para acá vos salí de ahí de la cocina gata esa no la vimos nosotros no pero yo la cambié y una patadita de pipián por un pedo de pollo como ocho como ocho piezas tengo nomás como la lisa le di tres jajajaja 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 que ya salió pierdo jajajaja y usted no le dio pollo a mi madre tía jajajaja jajaja pero aquel video si comiste pechuga bonoda jajajaja jajajaja pechuga también la cosa en cocha jajajaja penchuga bien echada ya te iba a decir que acaba el cumpleaños de la dada y pues te iba a decir yo pensé que ese día mami hígado no me diste no veniste pero comí yo y es lo mismo mami no le dijiste mami si le dije pero porque yo yo sabía lo que te di a ella por eso no jessy es que a mi me dolió porque que le costaba mandármelo con reno y no que había comido mami mami quería con que agradecer que a ti va a dar baja que me hubieran mandado el pedacito y unas tres tortillas hay que hacer el bien sin mirar a quien lo que a mi no me gustó porque yo comía lo que a mi no me gustó fue que pues pudiéndolo ver llevaba ya a la casa para que ya comiéramos los tres para la próxima que nos dice llevárselo todo ahí está bien falló ya este brazo ya no lo aguanto ya miren miren ya está más mayugado y usted diciéndole a mi tía Lidia que le duele el hombro de tanto ir manejando y lo que no se puede que es por eso tanto porrado que le han dado ay hijo de lunes bueno los hemos reunido aquí todos como pueden ver a tomarlos un delicioso cafecito ¿cuánto minutos te llevamos? café vamos para largo ahorita ahorita vi que tenemos una una noticia ahí para ustedes 13 minutos vamos tú ay está listo ay mi amor gracias mi amor me lo como yo como yo de quien es mi amor de lo que es mí mami de la gaby la voy a traer chisneada y que lo tome ahí me da ahí me da también sí dígale lo comemos juntos sí dígale juntos vaya pues juntos lo vamos a comer bueno así que hoy si miren ya se movieron las personas aquí ¿ves? ¿te acuerdas de esta tacita Mariel? yo es la regalía de la nieve casi todas las tazas me dejo Rani aquí vas a creer es que como antes que salíamos así pues más teníamos una hora de llegada y este y todavía habían que bueno tanto nos levantábamos que a llenar agua que a bañarlos que luego a listar ropa y que cuando veníamos a ver si para tomar café usted usted lo agarraba más la tarde entonces salía yo con la tacita de café tomándomela aquí y Rani la dejaba aquí al regreso me la llevo regresando tres vajillas le dejó enteras a mi mami de tazas solo de las caras dormí la verdad ay perdón ya no hay pichancito pues yo quiero que sea un no pues si no le digo que ahí tengo como 30 dólares ¿ves? de verdad mami ya lo fuiste a vender a dólares a dólares y hay 30 ¿estás pichando? si hay 30 pipiando es un 30 mejor voy a la tienda Carlos no lo quiere pues a la tienda el tío Nayib mejor voy mire mire Carlos mejor no le hubiera dicho el consejo aquel que usted me dio mire ahorita lo aplicó a usted no le hubiera dado el consejo a la niña Berta a dólares me quiere vender cada pipiancito ay no ay pero no se calienta no a ver a dónde la deja mi mami para robársela la voy a hacer ajá había almohada la tienda di almohada yo tenía ganas pero con mi pancito pero como hay mi panadero usted no me dijo lleves las llaves de la moto usted me dijo y las llaves de la moto me las llevo si por algo le dije yo pero aquí lo podemos llevar la moto así para abajo y el regreso más vivo de la moto ¿para qué que hace usted? más ratito ahorita está muy caliente le echa agua ahí mi tía mi tía dije que tiene frío y nosotros sentimos gran calor y no sudando ando yo nos dejaron tu pan por ahí que fuerza están listos ahí los comemos juntos el pan mi amor yo o toguilla salga para jugar que no se mira nada que me perdone la gente si no tanque en esta noche no canto como otras noches un consejo les daré el que se encuentra presente la causa de mis penares así que por aquí están disfrutando del coche del café de la puzunga de todo lo que está pero bien está bien yo yunio no veo así de hoy por estar viéndome yo no lo vi de él y todo le hizo así está bien pero el junior es el que más se sabía las canciones el que más bailaba pero no no se ganó nada no pasaba cuando le dijeron de las canciones le di yo no le di hoy como allá imagínense cuántos años tienen que estar trabajando allá y ahí dice que cada año compran un radito y ese radito todo el día está con música con la emisora a la hora que llega hasta la hora que sale o llega adentro a las 8 creo que cabal un año y que le dilata el radito quiere que garrito y pues ahí oye bastante música cabal como pudieron ver cuando mencionaba una canción no hay rápido va en el año bueno 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 así que están disfrutando encalorizándose más pero de ahí les va les va a venir llévenle la llina genesis un ratito y de ahí yo estoy esperando que se me enfríe para ya echarle un poquete de azúcar y me aplastar así que me quedo así que gracias a todos los que nos están viendo mi gente bendiciones para cada uno de ustedes gracias por estarnos apoyando y viendo nuestros videos verdad siempre ahí dejando su like y su comentario y el día de ahora pues como pueden ver esto se ha estado poniendo pero de lo más mejor cuando estuvimos aquí con los retos que dejen que la Gaby explotó el cerebro que estuvo bueno dijo porque eran unas palabras este no es así como algo diferente casi no sabíamos hacer siempre se hacen retos pero solo de vejiga de algo así pero de preguntas nunca se había hecho y estuvo bueno que desempolváramos la mente también porque la tenemos bien oxidada bien en lo profundo todo ese y hay otras que se olvidan así como digo Mariela esto ya ha puesto bueno y con los retos los juegos y muchas gracias en especial a la amiga Nina por apoyarnos en este aspecto y como ya lo hemos mencionado pues a base de eso nosotros tenemos nuestro bonito contenido algo que pues aprovechamos al máximo como pudieron ver lo de cuando fuimos a la tienda pues vida o sea un día bonito que enchulada dice la amiga Nina ay pero Jensi se cansó me dice o así que las andes son así bien como son yo pensé que lo ibas a agarrar yo dije esa ya la va a agarrar yo la voy a agarrar yo la ve a una hipota de la que andaba en el canal antes dejé teniendo allá adentro Génesis por el cuarto allí no hay camisa yo la recogí y todos corrieron así que iban a hacer no sé qué pero ellas no iban a ir y les digo puchica ya me dejaron tenés mis tubos le digo y se los doy y salgo en carrera y yo iba chistando y volteaba a ver con trampa con trampa con trampa la zapan y yo dije a las elejir la va a agarrar dije hombre que de esta quizás sea confundido que piensa que voy a tomar café dije yo vamos a ver qué cosa pues dime porque decís que querés bueno así que como estábamos comentando que de los retos y que de todas esas cuestiones de que también viene algo muy bonito muy precioso y viene un reto nada más ni nada menos o un desafío le podemos llamar ahí para René así que ponga ponga bien ese pecho porque va a ser que la de fuerza resistencia que René ponga bien ese pechito porque va a ser que la verte le va a dar una aguanta la fechada de las mames ay dios es un manita de la vertita entonces el reto consiste en el le digo ahorita le voy a decir la cantidad mejor y de ahí vamos a ver si usted y le voy a decir y usted pues si si viene que es lloviendo y tronando o no tronando y lloviendo es la cosa tronando y lloviendo miren aquí son 100 cuidado están y aquí son otros 100 voy a acercarme ahí para que vean 200 200 pesos acercas allí René Pito 200 dólares a ver si acepta el reto o no porque si lo acepta yo se lo voy a dar después del reto no ahorita hasta su rato está atrelado está mira y el reto consiste pero tengo que grabar la carita cuando él reciba la noticia ¿cuántos minutos llevamos? 23 bueno el reto consiste en nada más ni nada menos que 100 por la cero pasarse pasarse el acero y los otros 100 consiste en la barba y el bigote si va a quedar raspado de un solo ay no depilado completo depilado entonces este dinero va a ser suyo si usted acepta el reto el reto que eso lo vamos a ver en el próximo video a ver piénselo si usted lo quiere pensar le voy a dar 48 segundos para que lo piense y y el piste me lo puede dar para tenerlo para ver este no este se lo voy a dar después no pues si para verlo y decir pucha y tengo mira mi amor que mi amor haciendo cárcolas digo usted no me pensando que bueno entonces mi gente sigue pendiente y van a ver en el próximo video si acepta o no acepta así que nos vemos aún usted que opina Bertita cree que va a aceptar o no si no acepta él acepto yo a rasparme yo vaya así que no se pierdan este próximo así que entonces nos vemos aún un próximo que me recomienda ahhh ahhh